Pero además de haber estado esta mañana, como lo decía Jorge Santiago en Brighton Park, el alcalde Johnson repartirá pizza en la tarde de hoy. Se unirá a la policía y los bomberos para servir porciones de pizza Home Run Inn a miles de estudiantes de la escuela primaria esta tarde. Home Run Inn está proporcionando 6.000 pizzas a familias en este primer día de clases.